Gracias nuevamente, muy buenos días compañeros en los estudios. En este momento me acompaña Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quien nos brinda detalles sobre la captura de dos supuestos integrantes de la Mara MS-13. Y de igual forma, hoy se realizó la detención de una fémina que sería acusada por el delito de estafa. Escuchemos. De Honduras, según su expediente criminal, detalla que desde el año 2014 venía ejerciendo este tipo de prácticas criminales, visitando el hospital, la escuela universitaria, el centro de salud Alonso Suazo y la Secretaría de Salud con la finalidad de hacer creer a sus víctimas que ella tenía un cargo administrativo de importancia en la institución para poder otorgar plazas a cambio de la fuerte suma de dinero que solicitaba. Cabe destacar que ella tenía una orden de captura emitida por los juzgados capitalinos por el delito de estafa en perjuicio de testigos protegidos, además de varios expedientes investigativos en su contra. El nombre de ella es Ingrid del Carmen Sauceda Luna, quien es conocida con el alias de La Negra y quien según las investigaciones se hacía pasar por empleada a la Secretaría de Salud Pública del país para estafar a varias personas a quienes les proponía la venta de plazas, tanto de médicos como de enfermeras, solicitando a cambio sumas de dinero que sobrepasaban los 40 mil lempiras en efectivo. Agentes que participaron en la operación han detallado que aquí en la capital de la República tenía más de nueve denuncias en su contra de personas que fueron estafados bajo esta modalidad. No obstante, en el municipio de Talanga tendría un número superior a los 13 denuncias sobre este delito, por lo que había llegado a ser considerada como una estafadora en serie. Al momento de su captura, ella se le ha decomisado este carnet y, por supuesto, la orden de captura que tenía en su contra, que es la cual se le ha sido presentada. La segunda operación se ha desarrollado en la cercanía de la Colonia Alto de Santa Cruz, en el anillo periférico, donde producto de los fuertes trabajos de inteligencia que se vienen desarrollando, se logró la captura de Cristian Manuel Castillo Argueta, de 21 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias del Gordo, y Evelyn Yajaira Murillo Osorio, de 32 años, quien, según las investigaciones, ambos son miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha, encargados del cobro de extorsión desde hace varios años. Operarios del sector transporte de diferentes terminales de la capital formaban parte de sus víctimas, a quienes mantenían amenazados de muerte si no hacían efectivo el pago de fuertes sumas de dinero que exigían semanalmente por concepto de extorsión. Al momento de su captura, se les ha decomisado dinero en efectivo producto de este ilícito y dos teléfonos celulares, los cuales están siendo investigados para verificar si con estos aparatos telefónicos ellos coordinaban sus actividades criminales. Bueno, muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, por esta importante información. Compañeros, de esta manera retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras. Joseph Hernández, buen día. ¡Gracias!